Bueno, aquí les presento la espada para oficiales de la Policía Nacional de Perú, la PNP. Como puede verse, totalmente cromada. Hoja de acervi inoxidable. Escudo de la policía. Una funda o vaina, igualmente cromada. Tiene un metro dos centímetros de longitud total, vaina incluida. Aquí la tenemos a su disposición, bajo estricto pedido, orden de pedido. Gracias. 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 Gracias.